Contándoles justamente lo que había ocurrido en esta audiencia, nuestra compañera Sofía Fernández estuvo allí. Hubo un momento en que Leonardo Isa, acusado de ser el autor material de Norma Carletti, decidió descubrirse el torso para mostrar, o para demostrar, la delgadez que padece. Y de esa manera intentó convencer a los jueces de que su salud empeora en la cárcel, como uno de los argumentos para solicitar la prisión domiciliaria. Hablábamos de un desesperado intento de Isa, un recurso pocas veces visto en la justicia. El detenido por el crimen de la empresaria Norma Carletti se desnudó el torso para demostrarle al tribunal que en la cárcel puede morir por la pérdida de peso. Más de 30 kilos ha bajado desde que comenzó todo esto y principalmente cuando quedó detenido. Ustedes recordarán que días atrás la justicia, en lugar de otorgarle la prisión domiciliaria, lo que ordenó fue que lo alojaran en un pabellón del hospital central hasta que se repusiera. Vamos a escuchar ahora el acusado de ser el autor intelectual de la muerte de su exmujer, Norma Carletti. Le pidió al juez en la audiencia para prisión domiciliaria que no lo vuelvan a trasladar al pabellón de internos del hospital central, así tratando de recuperarse ahora en su casa, cosa que veremos mañana en la mañana, si se lo otorgan o no. Lo único que pido aquí es que no me manden al hospital central. Si me tienen a hacer daño, mándenme al hospital central. Es lo más dañino que pueda. No me refiero a la parte media. Me refiero a la parte parcial. Pero Dios, por favor, no me manden al hospital central. Es una jaula de leones, una jaula musical, un león en un circo. Mi salud mental salió peor de lo que entrego. Yo físicamente no tengo nada, están los informes. El problema no es físico. Tanto hablo de foda.